¡Vamos! ¡Vamos! ...como en tiro con Mario del Río, Sergio Juárez, Daniel Toro e Iván Ruiz. En la calle número 4, este tenífico Cajacanas con Robert Peñarero, Jorge Santana, Raúl Martín y Yone Llanes. En la calle número 5, Trops Cueva de Aleja, Daniel Cortés, Jesús Gómez, José María Parvizén y Gente Cáhuacaldi. En la calle número 6, escorpio 79, Jesús Miguel Ángel Ramos, Daniel Cercado, Ján Mirabete y Adrián Rodríguez. ¿Listo? ¡Vamos! Se han ido a la ver educadora, estos cuatro con fiel. Y un relevo con las fías, hacen que vamos allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a confirmar las calles en estos cuatro por cuatrocientos! ¡Vamos a confirmar las calles en estos cuatro años! ¡Vamos a confirmar las calles en estos cuatro años! ¡Vamos a confirmar las calles en estos cuatro años! ¡Vamos a confirmar las calles en estos cuatro años! ¡Vamos a confirmar las calles en estos cuatro años! ¡Vamos a confirmar las calles en estos cuatro años! ¡Vamos a confirmar las calles en estos cuatro años! ¡Vamos a confirmar las calles en estos cuatro años! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Por la calle número 1 el atleta del alcampo escorpio 71 Alejandra Laguna. La calle número 2 gotta Diego Kurviz del atletismo número 0. Calle número 3 para Brian Rito de Cederista y Cajalana Calle número 4 para la atleta del TROF Fue la defensa, Pablo Villena Martín Calle número 5 para la atleta del TROF Fue la defensa, Pablo Villena Martín Calle número 5 para la atleta del TROF